Hola amigos, yo soy Andrea de Marandy Creations y el día de hoy les traigo un video muy bonito muchas veces compran algún artículo que les gusta pero no tanto está bonito pero quieren hacerlo personalizado y eso es lo que pasó ahora con este sombrero está muy bonito, lo compramos en Cracker Barrel pero lo voy a personalizar para que esté a mi estilo ¿ok? este es el sombrero que vamos a ocupar si se dan cuenta es tela es un material como terciopelo tiene algunos brillitos aquí y tiene un grabado está muy bonita la tela, realmente está muy mucho muy bonita pero si se dan cuenta el pico no se sostiene el sombrero no se le puede dar forma tiene este velito que está muy bonito y tiene unas florecitas negras pero las flores negras se pierden completamente con el sombrero y con este velo de aquí entonces necesitamos ponerle algo que contraste y que pueda resaltar todo y se vea de maravilla ok, entonces vamos a ocupar este sombrero pinzas que nos ayuden a cortar alambre como saben cuáles son las pinzas que cortan alambre porque la parte de aquí tienen como unas navajas estas navajas de aquí son las que nos van a ayudar a presionar el alambre y a cortarlo tijeras alambre este alambre nosotros lo compramos en michael's también lo pueden encontrar en cobi lobby lo pueden encontrar en walmart está muy suavecito, es muy flexible si se pueden dar cuenta lo pueden encontrar en el área de crafting ahí en walmart o en el michael's vamos a ocupar también flores estas van a ser las flores de su preferencia yo estoy ocupando estas flores color café que ustedes pueden ver aquí estas las compramos en walmart en 99 centavos están muy bonitos, el color está muy bonito estas florecitas ya las tenía aquí son de los que me han sobrado de los otros proyectos así que también las podemos utilizar ustedes elijan las flores y los colores que más les gusten esta otra flor la compramos en hobby lobby está hermosa, los colores, los pétalos, el tamaño la verdad que es una de mis flores favoritas, está preciosa aquí obviamente le vamos a cortar el exceso de las varitas no tiren esto porque les puede servir para otros proyectos ok, es importante que lo mantengan unas plumas negras la pistola de silicón esto nos va a ayudar a fijar las flores en el sombrero la adhesiva tape lo primero que vamos a hacer es darle un poco de movimiento al pico del sombrero ok, vamos a meter la mano y vamos a sacar el pico del otro lado porque la idea va a ser ponerle alambre le vamos a pegar una pieza de alambre desde aquí hasta la punta para que nos permita el doblarlo y el modificar y lo vamos a poner aquí vamos a agarrar el alambre y lo vamos a medir desde aquí hasta donde lo queremos y lo vamos a dejar un poquito más largo yo le estoy dejando más o menos unas 2 pulgadas más largo ahí vamos a cortar miren que suavecito está mucho, muy suavecito muy, muy fácil de cortar para que le dejamos esas 2 pulgadas de longitud más largo va a ser para doblarlo ok, necesitamos que no nos lastime el sombrero vamos a doblarlo de esta manera y lo mismo vamos a hacer del otro lado de esta manera para que la punta quede redondeada y no nos vaya a lastimar ni la cabeza ni que vaya a salirse por la tela del sombrero ahora sí vamos a empezar a pegarlo lo vamos a pegar aquí todo a lo largo de la costura yo lo voy a hacer de este lado de acá que es donde no tiene la etiqueta todo este lado de aquí lo voy a pegar ya tengo aquí mi pistola de silicón le voy a poner silicón y voy a colocar el alambrito ahora no se les olvide la otra vez en el otro video de la corona de Halloween les mostré estos dedales estos dedales les ayudan mucho para que no se vayan a quemar y puedan presionar el silicón mi niño siéntate cosita siéntate aquí siéntate mi corazón muy bien también le sirve para acariciar al gato jajaja vicioso mozo vamos a poner el dedal y de esta manera podemos presionar muy bien el metal para que quede bien pegado y vamos a continuar con la otra parte lo mismo estiramos el alambre y lo pegamos una vez que está seco vamos a voltearlo y si se dan cuenta ya el pico puedo doblarlo a gusto a conveniencia eso es lo que estamos buscando que podamos darle las formas que nosotros queramos para poderlo traer en la cabeza y que no quede nada más aplastado ya vieron se queda a donde yo lo pongo para eso es ese alambre podemos hacerle las curvas más pronunciadas menos pronunciadas que tal bonito verdad ahora vamos a tratar de darle forma a lo que es la vuelta del sombrero para esto le vamos a abrir poquito este sombrero tiene diferentes capas aquí adentro se sienten tres capas esta es una capa muy delgadita esta es una capa también delgada que es del mismo material del terciopelo pero adentro hay una capa más resistente que es la que le da forma al sombrero ok en la parte de atrás le vamos a hacer una pequeña hendidura con las tijeras nada más pequeñita vamos a agarrar el alambre aquí en la punta lo vamos a doblar de la misma manera que doblamos el otro y para que nos deje entrar alrededor de todo lo que es el sombrero le vamos a poner cinta en la punta y para que no se nos vaya a atorar listo ahora sí por la hendidura que hicimos vamos a meter el cable aquí pueden ver como está entrando el cable ya lo llevamos hasta acá aquí lo pueden checar nosotros nos podemos ayudar ampliando el cable aquí adentro que de toda la vuelta hasta acá la idea es poner el alambre todo hasta acá hay que cerciorarnos que todo el alambre esté hasta la orilla de la circunferencia para poderle dar forma y aquí ya vuelve a salir el otro aquí lo que vamos a hacer es sacarlo poquito y este de acá lo vamos a cortar un poquitito más largo le vamos a quitar el tape que le pusimos vamos a meter esta orilla aquí y le vamos a doblar de esa manera van a quedar los dos unidas ya vieron en esta parte de aquí lo único que voy a hacer es ponerle una gota de silicón y esperamos a que se seque si se dan cuenta aquí ya le pusimos el silicón y el metal quedó todo a la orilla del sombrero completamente y puede doblarse en las formas caprichosas que yo quiero y esa es la idea que podamos darle forma al sombrero y sin que quede todo para abajo lo podemos voltear y también a la punta ahora vamos a trabajar con las flores ya lo necesitamos plano y vamos a ver que vamos a hacer aquí yo les recomiendo que vayan cortando las flores más o menos como una pulgada de lo que es el tallo para que las puedan acomodar agarren sus pinzas métanla en esta parte de aquí así hagan un poquito de fuerza ahí está no tiren esto así la necesitamos ok por aquí aquí llegó nuestro supervisor a ver que estamos haciendo contate hoy lo mismo vamos a hacer con las otras cortarlas esto lo voy a dejar un poquito más larga para que podamos jugar con ella vamos a recoger las etiquetas las etiquetas hoy hay algunas que vienen demasiado pegadas estas la verdad están facilitas cortamos estas tampoco las tiren guárdenlas estas pues ya las tenemos cortitas ya ya las tenemos aquí lo único que vamos a hacer es irlas acomodando en el sombrero de acuerdo como pensemos que nos queda mejor por ejemplo podemos poner esa por ahí se me ocurre poner la otra hacia acá como si fuera una línea vamos a poner esta aquí abajo le vamos a poner una color rosita por aquí y se dan cuenta ahora ya está teniendo mucho más impacto las flores negras están resaltando y está resaltando también el sombrero y con colores combinados de los que les gusten a ustedes más el otoño que está muy ad hoc ahorita con con lo que es este halloween y todo esto aquí podemos poner una de ellas aquí podemos poner otra de estas para darle más movimiento así ok vamos a ver que tal se ve esta por aquí se ve bien y quizás esta la ponemos por acá para que tenga un poquito más de rosa de este lado quizás esta la podamos poner aquí y por último vamos a ver donde pondríamos las plumas las plumas a mí se me ocurre que las pongamos hacia acá hacia encima de las de las flores rosas porque de esa manera la flor va a ayudar a que la la pluma resalte ok que es lo que estamos haciendo en esta parte de aquí una vez que les guste como quedó el setup entonces ahora sí vamos a proceder a pegarlas a pegarlas con el silicón ok vamos a agarrar nuestra pistola de silicón y vamos a ir pegando una a una nuestras flores vamos a ponerle suficiente silicón y la vamos a pegar en donde queremos sosteniéndola un poquito haciendo un poquito de presión para que quede ahí agarramos la que sigue ponemos silicón y la misma idea sostenemos ahí un ratito para que se pegue ponemos más silicón agarramos la siguiente ponemos toda la base y aquí para ponerla en su lugar presionamos vayanle quitando todos los hilitos que va dejando el silicón eso es normal que el silicón vaya dejando esos hilitos porque pues está caliente ok es como cuando se derrita el queso y hace muchas hebras así pero ustedes no necesitan esas hebras aquí así es que hay que quitárselas vamos a ponerle el silicón a esta parte de aquí a lo mejor está muy muy caliente el silicón por eso está tan líquido no se les olvide seguir poniéndolas de aquí abajo porque no le pusimos a todas ponemos silicón metemos sostenemos la que sigue abrimos la ponemos donde queremos presionamos un poquito la que sigue se va quedando bien bonito si o no la verdad que hay que ponerle un poquito de creatividad de chispa de vida yo sé que Halloween son colores negros colores morados colores rojos pero por qué no estos colores combinarlos aquí a mí me encantan y pues no hay ninguna regla que diga que no puedes hacerlo así es que la verdad hay que echar a arbolar nuestra imaginación y combinar los diferentes colores con lo que ya tenemos y la verdad estamos creando una obra de arte estamos creando una pieza única estamos creando una pieza una pieza personalizada una pieza que va ad hoc con tu gusto con tus colores y que la verdad va a quedar muy hermosa ok vamos con la pieza grande póngale mucho silicón para que no se les vaya a caer es importante que siempre esté bien pegado todo porque pues es un sombrero que vas a estar ocupando si es que lo vas a ocupar para tu disfraz de Halloween pues necesita ir muy bien pegado para que no se te vean callando todas las piezas por el camino verdad y que regreses o que llegues a la fiesta sin nada la idea es que luzcas tu sombrero que luzcas tus tus obras y que queden bonitas aparte también las puedes ocupar para adornar tu casa esta es una idea muy bonita y la puedes utilizar para muchas cosas aquí le vamos a poner silicón a la pluma la tenemos que poner en un lugar donde no se vea el silicón ok y vamos a colocar la pluma de tal manera que quede bien 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 fija detenemos poquito para que se pegue y revisamos que partes nos quedaron sin pegar que partes necesitan un poquito de silicón póngale silicón a las áreas que ustedes crean convenientes ahí está checamos ya todo lo tenemos aquí listo miren qué hermosura miren qué belleza de de sombrero ay mira qué bonito se ve así para acá como les digo ustedes pueden acomodarlo como ustedes quieran para eso precisamente le pusimos el alambre te lo vamos a poner el marco mi niño hasta mi niño se ve hermoso qué tal qué tal este hermoso verdad a mí me encantó miren miren qué belleza miren qué movimiento cómo lo pueden mover hacia diferentes lugares darle aquellas formas que ustedes quieran wow ¿a poco no se ve hermoso? aquí también pueden jugar con la parte de arriba pueden hacer diferentes formas diferentes movimientos la verdad la verdad que a mí me encanta me fascino miren qué hermosura de sombrero con los colores con los colores más hermosos porque son los que ustedes escogieron y la verdad que están divinos como los que me hagan y la verdad que se ve que son los que me han echado y la verdad que yo y la verdad que son los que me han echado Y listos para el Halloween Espero que les haya gustado mucho este tutorial Es muy fácil de hacer Muy hermoso el resultado Diviértanse Gocen esta temporada A mí me encanta, me fascina, me motiva Me llena de alegría, de energía De entusiasmo, de creatividad y de magia Porque de eso se trata la vida La magia que hay adentro de nosotros Hay que sacarla Música 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 Música